Durante décadas la ELA ha sido una enfermedad fatal, pero ahora no hemos fijado como objetivo que la ELA sea una enfermedad vivible. Que el ELA sea una enfermedad vivible significa vivir una vida más larga, una vida con mejor calidad de vida y evitar que tus seres queridos contraigan ELA. Haremos todo lo necesario para tener tratamientos que prolonguen la vida y para que esos tratamientos sean accesibles a todas las personas con ELA. Y nos concentraremos en prevenir los daños o males relacionados con ELA. También significa hacer lo que sea necesario para asegurarse que todas las personas con ELA sean empoderadas. Ellos tienen el derecho a vivir la vida de la forma que quieran. Y cómo podemos ayudarlos a eliminar esa carga física, emocional y económica que toda persona con ELA tiene y tiene el derecho a no ser vulnerados por sus sistemas de salud. Haremos lo necesario para identificar a aquellos con riesgos de contraer ELA y así poder prevenir nuevos casos. Necesitamos concentrarnos en encontrar nuevos tratamientos y curas. Esto significa más ensayos clínicos, más participación en la investigación y una investigación más focalizada. Necesitamos identificar factores de riesgo, tratar la ELA cuanto antes y desarrollar tratamientos de prevención. Necesitamos proveer cuidados de última generación y mejorar la tecnología asistiva. Nuestros esfuerzos para hacer que ELA sea una enfermedad vivible nos acercan a un mundo libre de ELA. Para lograrlo necesitamos la ayuda de todos, de cada uno de ustedes. Vamos a hacer lo que sea necesario para que la ELA sea una enfermedad vivible. Entonces, acompañanos en esta causa, juntos con las personas que viven con ELA, sus seres queridos y los familiares en la Asociación ELA Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.